Música Tenemos actividades en la Plaza Altamira el día de hoy, el día de mañana. Venimos de una actividad en la Plaza de los Palos Grandes, donde tenemos colchones inflables, tenemos pintacaritas. Más de mil niños han disfrutado durante el día estas actividades. Actividades que están resguardadas, como ven, por la policía de Chacao y por todo el equipo de la gestión del municipio de Chacao. Queremos que se mantenga esta alegría en Los Chamos y que no se pierda el espíritu de carnaval, por más difícil que esté la situación, que Los Chamos tengan un espacio donde venir a disfrutar y venir a seguir viviendo estas tradiciones.